Una roce simple viste, repeticiones parciales, con opciones de calidad y esfuerzo máximo técnico perfecto. Entramiento de pala. Es hoy la primera rotación de los dos entramientos de pierna que tenemos el peso muerto rumano. Por contextualizar un poco, es la segunda sesión que hago después del palón que tuve por vacaciones. Todavía no estoy mejorando mis marcas que tenía antes, pero en ello estamos. Estoy aproximando en aductor y en curfema asentado, que son los dos primeros ejercicios de la sesión. Primero aductor para dar un estímulo directo a los aductores y para mejorar el acceso para la bisagra de cadera que va a ser el peso muerto rumano. Y después el curfema asentado. Seguimos con el rumano, prensa y búlgara. Sesión de todas las sesiones que tengo y es la sesión más complicada. Así que vamos a ello. Vamos a por el aductor. En esta serie voy a intentar hacer unas 20 repeticiones aproximadamente. Suspí kritizando a Kurk y Bernaji. Quero ver. Quero ver. Quero ver. ¡Suscríbete al canal! 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 después de la serie que habéis visto he hecho otra segunda serie amarrepes y con esto se acaba el entrenamiento dejamos aquí por hoy si te ha molado dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo